Música Música Bienvenido a los Estados Unidos Puta madre Ando bien acelerado, piteando y bloqueando, soy puro desmadre Traigo la nariz polviada, y es de tanto sorbetearle A esa escamita de lujo, que solo al verla se parte Traigo el motor alterado, lo cinco trabado, pero ando al chingazo Y aunque me vaya de lado, pura madre que me caigo Con un riflazo de mota, me tumbo lo paniqueado Pidame que estoy criando por el sorbido pecado Yo no te puedo hablar, yo te no quiero cansar Te voy enamorado, te voy a estar trabajando Vamos, vamos Entre perico y perico, suba y acordeones, mujeres y vino Me la paso disfrutando, haciendo días bien macizos Mientras me sobren los verdes, que no se acaben mis vicios Anda acelerada la gente, échale chingazo, échale chingazo Que ya toquen mis corridos, el del macho prieto, del mayo y del chapo Para jalarle a mi escuadra, las siete chinos que cargo Y que sirvan más bucana, por este gusto que traigo Entre perico y perico, suba y acordeones, mujeres y vino Me la paso disfrutando, haciendo días bien macizos Mientras me sobren los verdes, que no se acaben mis vicios Ay, 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 ay ¡Gracias!